Las procesiones han vuelto a exaltar las calles de Guatemala tras dos años de inactividad debido a la pandemia. Este 3 de marzo salió la consagrada imagen de Jesús de Nazareno de los Milagros por el centro de la capital, marcando el inicio de la cuaresma tras el miércoles de ceniza y siendo la primera procesión de gran magnitud que se ve desde marzo de 2020. El recorrido inició a las y media de la tarde hora local en la Iglesia San José, unos kilómetros al norte del centro de la ciudad de Guatemala, y se extenderá por 10 horas hasta volver al mismo lugar con la participación de miles de fieles. La llevada en andas de la consagrada imagen de Jesús de Nazareno de los Milagros contempló medidas de sanidad en cada detención y debido a ello, para evitar riesgos, se decidió no quemar el habitual incienso que acompaña cada recorrido. Sin embargo, no todas las iglesias han decidido ir adelante con las procesiones y en muchas regiones del país prefirieron cancelarlas por tercer año consecutivo para que no exista más expansión del coronavirus. Las procesiones en Guatemala son tradicionales en la Semana Santa, considerada como patrimonio cultural intangible de la nación por decreto legal desde 2008 por parte del Ministerio de Cultura y Deportes al considerarla como signo de identidad nacional.